Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque Hoy 19 de diciembre recordamos a San Darío Entre los innumerables mártires que produjeron las persecuciones de los cristianos Por parte de los emperadores romanos y los gobernadores de las provincias El Santoral recoge, ya al final de este largo periodo de las persecuciones En el siglo IV, en Nicea, el martirio de San Darío Y de sus compañeros mártires Sócimo, Pablo y II ¡Gracias!